Pero sí, como nosotros no tenemos quien los mantenga, pues los viejitos ya están bien de edad. Nosotros tenemos que trabajar cuando podamos. O sea que cuando don Abelardo se va para el corte en la milpa, ahí van ustedes. Sí, ahí vamos los otros también siguiéndolos. Y la gente los burla, los otros vamos a trabajar en la milpa. Se burlan. Se burla la gente, los otros. Ya cuando los busca la gente, salimos a trabajar para conseguir sus fichitas. Y allí compramos el alimento que nos hace falta. ¿A cómo le pagan el día de trabajo? Aquí 200 están. Pero hay otras personas que ganan 300. Bueno mis amigos, en estos momentos estoy con don Abelardo. Y me quiero sentar aquí a la par de él en estos instantes. Porque quiero tener otra pequeña plática, ¿verdad? Como la que hemos tenido. No sé si se recuerda que en el segmento anterior le dije que le traía una sorpresa. Sí, sí, sí. Así digo. Sí. Fíjese mi amigo que yo, en esta ocasión, le traigo un producto básico valorado en 800 lempiras. Ajá, pues ahí es la voluntad de ustedes. Sí, fíjese mi amigo que yo, tengo la idea, de seguirlo visitando. Bueno, lo recibo yo con todo mi gusto. Sí. Sí. Así es. Sí, comprendo. Entonces mi amigo, yo quiero pedirle una disculpa por haber pasado tanto tiempo que yo me ausenté y ya no lo visité. No, pues sí, que como yo siempre, no es tarde que vengan ahora. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, como dicen, reconocer es de grandes y aceptar sus errores es para ser mejor cada día más. Correcto, porque lo de ayer lo sabemos, lo de mañana no. Exactamente. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí, sí. Ahí. Sí. Entonces mi amigo, mire, yo ahorita quiero hacer la entrega de ese producto. ¿Estará su señor esposa que saque unas pailas por ahí? Ahí está. Ahora, entonces, ¿será que le puede decir que saque unas pailas o estará por acá? Ah, sí, aquí está mi amiga. Ah, están las hijas también. ¿Será que pueden sacar unas pailas para hacer la entrega del producto acá? Bueno, amigos, sigamos enfocando a don Abelardo. Yo quiero decirles que él es un abuelito que vive con su esposa y sus dos hijas. Entonces vamos a ingresar en estos momentos, con permiso. Sí, gracias. ¿Prende la luz? Sí, por acá voy a poner el producto. Quiero hacerle una pequeña entrevista a usted. Vamos a ver esta pailita aquí en el abuelito. Aquí. ¿Será que puede venir acá? Bueno, viendo hacia allá, mi amiga, usted es la esposa de don Abelardo. Sí. ¿Cómo se llama usted, mi amiga? Yo me llamo María Vicenta Cruz. ¿Doña María Vicenta? Sí. ¿Cuántos años anda usted, doña Amarillo? Yo no me acuerdo, pero ahí tengo la ceguera. Bueno, yo creo que don Abelardo, ¿se acuerda? Ya lo vamos a entrevistar. Sí. Me gustaría también entrevistar a sus hijas. Ahí están. Vengan para acá. O enfocámosle ahí, enfocámosle a la hija aquí. Enfocámosle aquí. Vamos a acercar aquí la imagen a las hijas. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? María Amparo. María Amparo. Sí. Bueno, con las dos vamos a enfocar a... O vengas aquí también, está bien entonces. Un poquito por acá. María Amparo. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, María? Me diste. Ajá. ¿Y usted cómo se llama, mi amiga? Candia Cedillo Cruz. ¿Cuántos años tiene usted? Ya llevo como... Se le olvidó. Bueno, ahí después me dice. Sí. Cuéntenme una cosa. Me he dado cuenta, he escuchado rumores, que ustedes también trabajan en la mil. Sí, sí trabajamos. ¿Trabajan? Sí, trabajamos. ¿Cómo me dice usted? No tenemos quien trabaje para uno, para mantenerse uno. Uno trabajamos. O sea que cuando don Abelardo se va para el corte en la milpa, ahí van ustedes. Sí, ahí vamos nosotros también siguiéndolo. Imagínense, amigos. Ajá. Nosotros vamos a trabajar con el viejito. Ajá. Sí. ¿A los cuántos años empezaron a trabajar la milpa ustedes? Ya ya estamos, ya años ya estamos trabajando. Cuando se acompañaron los hermanos, ya ellos, primero ellos trabajaban. Y ya cuando se acompañaron toditos, ya dijimos nosotros agarrar el trabajo, de raíz. Sí. Ajá. Más que todo el trabajo ese de agricultura lo hacen los hombres. Pero aquí tengo a dos mujeres que también trabajan la milpa. Sí, nosotros vamos a trabajar la milpa. ¿Y de qué horas a qué horas trabajan? A las tres de la tarde. Si no, a las una. ¿Y a qué horas se van? A las ocho. A las ocho los vamos. Imagínense, mi gente. Sinceramente, yo les quiero decir a las personas que me están viendo. Es aquí donde yo me doy cuenta que muchos suscriptores tienen tanta razón cuando me dicen ediciones, meta nuevos casos, ediciones, ayude a los abuelitos, ediciones, ayude a las personas que más lo necesitan. Y por eso, y por eso, ediciones, ajá, ¿cómo dicen? Gracias, gracias porque nosotros le agradecemos a todos los que andan en su grupo, usted, que estamos agradecidos porque los van a visitar. Sí. Y los están visitando. Ya estamos acá. Gracias. Yo quiero decirles, amigos, que gracias a ustedes, verdad, que me están escuchando, nosotros hemos iniciado a meter nuevos casos. Y debido también a los beneficiarios que ya están, pues que algunos están castigados, verdad, por algunas cuestiones que no cumplen. Entonces, ellos mismos, pues, han hecho de que yo siga buscando nuevos casos. Y sinceramente, me da tanta alegría poder llegar a familias que tanto lo necesitan como estas amigas. Porque yo le voy a decir una cosa. Estas amigas saben en realidad lo que cuesta los alimentos hoy en día. ¿Por qué? Porque ellas, para poder comprarlos, tienen que trabajar fuerte. Entonces, vosotros vamos a trabajar las milpas. Una pregunta. Por ejemplo, yo sé que ustedes trabajan en su milpa, pero, por ejemplo, ustedes dicen, quiero comprar alimentos. ¿De qué manera obtienen dinero? ¿O salen a trabajar a milpas ajenas? Sí, una vez que salimos a trabajar, ya cuando los busca la gente, salimos a trabajar, para conseguir sus fichitas, y allí compramos el alimento que les hace falta. ¿A cómo le pagan el día de trabajo? Aquí 200 están, 200, pero hay otras personas que ganan 300. ¿Y a los hombres? Sí, y a los hombres. ¿A ustedes 200? Y a la señora 200, pero manteniendo 6. Sí. Sí. ¿Usted ha salido a trabajar a varios lugares? Sí, salimos a otros. Lo mismo va ganando como ella. Entonces, hay que comprar que sea el café, el azúcar, que es lo más importante. Pero fíjense que aquí, el día de trabajo está un poco mejor pagado, porque fíjense que ellos han dado en Comunidad de la Esperanza. Y fíjense que allá, trabajan de 7 a 3 de la tarde, y solo les pagan 150 lempiras. Sí, es decir, nosotros vamos a ir a trabajar lejernos. ¿Salen a trabajar? Sí, salimos. Pero venimos a las canillas y nos aguantamos también el sol. No, hombre, mire, yo que las hablo por eso, así, haga el puño así, sinceramente, yo que las hablo por eso. No, hombre, mi gente, me da tanta alegría encontrar mujeres trabajadoras como estas amigas, que ellas no se quedan esperando. No. O sea, si ustedes dicen, bueno, queremos hacer tamales, pero no tenemos nada de dinero ni nada de alimentos para poderlos hacer, vamos a ir a trabajar a mil páginas. Sí, vamos a los otros que trabajan a mil páginas. Mire. Sí. Y la gente los burla, los otros vamos a trabajar a mil páginas. Se burlan. Se burla la gente, los otros. ¿Qué les dicen? Es que vamos a ir a los viejitos a trabajar a mil páginas. Es el trabajo de los hombres. Pero sí, como nosotros no tenemos quien los mantenga, pues los viejitos ya están bien de edad, nosotros tenemos que trabajar cuando podamos. ¿Verdad? Sí. Sí, cuando podamos. Sí, sinceramente, mire. Mire. Y el hombre que hay a señores, le contó, le contó, le contó, le contó, le contó, le contó para los mil páginas, cabajas. Y ella nos dijo Venga a cojar a mí por sí ¿Quién no va a hacer a mí por los otros? Sinceramente Creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final De este segmento Para mí es un placer visitar A la familia de Don Abelardo Tenemos a dos mujeres Que son el ejemplo vivo Que se puede Seguimos con más